Hola aplicantes, ¿cómo estáis? Buenas noticias para los usuarios de Twitter en castellano, a los que les gusta Clubhouse y que están esperando la llegada de Twitter Spaces. No para todos, pero sí hay ciertos perfiles que ya pueden iniciar un espacio en Twitter. Me he dado cuenta, echando un ojo a mi perfil y al perfil de aplicantes, como veis en mi perfil aparece un simbolillo de más, pero si me voy al de aplicantes aparece el simbolillo de más con la pluma que venía ya ocurriendo. Y con este perfil simplemente podemos hacer un tuit, pero con el botón que aparece en mi perfil, el botón de más, que sale aquí, si veis, tenemos aquí diferentes opciones y en la parte de arriba tenemos la opción de espacios. Pinchando aquí en espacios, nos aparece una pestaña que pone tu espacio, le podemos dar un nombre, como veis, voy a ponerle app show, le daríamos a comienza tu espacio, tarda un pelín, tu sala de audio ya viene con el nombre que le he dado, aquí abajo vemos el botón del micrófono en grande, ahora mismo lo tengo desactivado, pero si lo activara pues me podría poner a hablar. Y en la parte inferior, si queremos invitar a gente, veis aquí un icono, que es el icono de invitados, puedo invitar a personas o a grupos, mira voy a invitar a aplicantes por no molestar a nadie, a ver si me aparece, vamos a ver, antes me ha aparecido, no sé qué está pasando. Agregar hablantes, perdonad, esto sería si ya los tuviéramos invitados, en agregar hablantes tenéis que dar. Aquí si le dais, bueno, veis que me aparece una serie de usuarios con los que yo suelo interactuar, pero si le dais aquí, tendréis que darle, si hay una espita verde, le tenéis que dar a invitar a unirse al espacio, ¿vale? Vale, he invitado a aplicantes a unirse al espacio, en el perfil de aplicantes a través de DM, me llegará una notificación, voy a hacerlo, voy a cambiar un segundo, va a estar complicado, veis que ya, a ver, vamos a ver, mirad, aquí lo tengo, te envío un vínculo, ¿vale? Únete a este espacio conmigo, eso es lo que nos aparece, entonces yo le doy al botón de unirse a este espacio, ¿cómo quieres unirte? Bueno, voy a poner como hablante, venga, o como oyente, unirse a este espacio. Muy bien, pues ya estaríamos dos aquí arriba, tengo el este desactivado, me voy de nuevo a mi perfil, y ya tenemos el espacio o la sala, como lo queráis llamar, creado, a ver si lo podéis ver, mira, en la parte superior, ¿veis? En la parte superior aparece que ya tengo la sala habilitada, que es un poco lo que veíamos viendo en cuentas de Estados Unidos, que han estado haciendo algunas pruebas. Si yo le diera aquí abajo al iconillo este del micrófono, pues desactivaría mi micro, y ya nos podríamos poder hablar, y cualquier persona que me siga en Twitter, pues puede acudir a mi sala o a mi espacio. Así que esto es Twitter Espacios, o Twitter Spaces, y es tan sencillo como hacer esto, y de momento parece que no está para todas las cuentas, pero no creo que tarde en llegar, así que estad atentos a ver si podéis vosotros iniciar vuestro propio espacio. Hasta luego, que os guste.